Y yo quiero hablar de José Berrío. José Berrío, el lanzador puertorriqueño, este año es el ace de los azulejos de Toronto. José Berrío ha tenido un comienzo impresionante. En su primera cinco salidas ha ganado cuatro partidos, cuatro y cero de efectividad. Tiene punto ochenta y cinco. Está segundo en la Liga Americana en treinta y una entrega lanzada con veintisiete ponches. José Berrío ha sido la pieza cuanticular, la mejor pieza cuanticular en las grandes ligas, me atrevo a decir. Él junto con Tyler Glass, yo creo que si pueda escoger uno de cada liga, han hecho un trabajo espectacular. Pero José Berrío, lo interesante de José Berrío es que siempre hemos visto el talento. Cuando José Berrío llegó en esta liga como un súper prospecto en aquel momento de los Minnesota Twins, yo diría para el año 2016, 2017, 2015. José Berrío llegó como un super prospecto, se esperaba que se desarrollara, que fuera una estrella en la liga y eventualmente se pudiese convertir incluso en un ace. Él tuvo temporadas sólidas, es un lanzador muy consistente, pero nunca por alguna razón se estableció como un ace en la liga y esa es la realidad. Y ahora con veintinueve años de edad, ya habíamos visto todas las temporadas que tiene en sus costillas, ya básicamente tiene desde el 2016 casi ocho temporadas en las costillas, siete y media, podemos decir. Y en todas había tenido grandes temporadas, pero como que le faltaba algo. De igual manera, usted tiene que recordar que en ese tiempo, 2018-2019, ese equipo de Minnesota era bueno, pero sabemos la historia que tenía Minnesota en las post-temporadas. Así que el foco de atención no estaba en él y nunca lo tuvo. Luego pasa a los azulejos de Toronto en un gran cambio. El problema es que cuando llega a Toronto le dan una extensión de contrato increíble por siete años, un montón de millones de dólares. Fue una buena extensión y él responde en su primera temporada completa con ellos con una temporada muy mala, una efectividad de 5.23. Que esa fue una de las cosas que la gente decía, con 27 años se supone que tú nos estés dando nuestra mejor versión y la realidad es que no la hemos visto. Sin embargo, en el 2023 hizo los ajustes y se vio muy bien incluso. Si usted recuerda, en ese juego precisamente contra el equipo de Minnesota, en Minnesota, en la serie de Wild Card, que lanzó tres entradas en cero y el dirigente lo sacó, luego solamente tres entradas, eventualmente terminaron perdiendo. Hemos visto la evolución de él y hemos visto cómo se ha desarrollado. Y aunque no habíamos visto esa versión de Ace, de líder de rotación, ya habíamos visto un lanzador de José Berrío que cada cinco días va a lanzar. No, ¿verdad? Hasta el momento no tiene historial, nada historial de lesiones. Es un lanzador que va a lanzar cada cinco días y es uno de los lanzadores más consistentes. Va a comer entradas, no tiene problemas de base por bola, tiene buenos recursos. O sea, un lanzador que tú quieres en tu rotación. No importa si es primer lanzador, no importa si es quinto lanzador, es uno de esos lanzadores que tú quieres en tu rotación. Sin embargo, en este 2024, él asumió la posición de Ace luego de varias movidas, específicamente Gaussman, sufrió lesión temprano y obviamente, pues, ya no es parte de los planes futuros, básicamente, a la organización. Lo que le da la oportunidad a José Berrío a ser el primer lanzador de esta rotación y lo que ha hecho ha sido impresionante. Yo creo que estamos viendo oficialmente la mejor versión de él. Esa versión que nosotros esperábamos a sus 26, quizás 27 años, está llegando a los 29. Yo creo que él está madurado como lanzador, está en su mejor momento y los lanzamientos lo discriminan de esa manera. Cuando él tuvo los problemas grandes en 2022, uno de los mayores problemas es que él no podía terminar los bateadores. Y aunque suene raro, el problema era que tiraba muchos strikes. Con Teo de dos strikes cero bolas, tiraba lanzamientos viables para los bateadores y le hacían pagar. Y eso era uno de los problemas grandes. Yo creo que ahora hemos visto una versión donde él ha manejado lo que es la zona de strike y ha controlado el poder terminar los bateadores. Y eso es lo que le ha funcionado. Yo creo que hasta ahora ha estado, o sea, en mi opinión, no sé lo que opinan ustedes, pero ha estado imbateable. Estamos hablando de cinco partidos, 85 de efectividad. O sea, en 31 entradas solamente ha permitido tres carreras limpias. Ha permitido 23 indiscutibles, que es algo muy bueno también. Y 27 ponches. Obviamente tiene nueve bases por bola. Pero es algo que no me preocupa. Su promedio de bateo en contra es de 205, el menor de su carrera. Hasta el momento, obviamente, en cinco salidas. Es increíble lo que ha hecho José Berrío. Porque, como dije, siempre supimos que tuvo el talento, que tenía el talento. Y como dije, se convirtió en un lanzador muy rentable en esta liga. O sea, todo el mundo quiere un José Berrío en su rotación. Pero siempre nos quedamos con la espinita de decir, él tiene todo lo necesario para liderar cualquier rotación. ¿Por qué no lo había hecho? Y yo creo que este año él no está respondiendo. Ha sido un comienzo increíble. Yo creo que sin cinco salidas podemos decir oficialmente que está caliente. Obviamente todo puede cambiar. Todavía le faltan básicamente casi 28 salidas en la temporada. Si se mantiene saludable, ¿verdad? Que esperemos que así sea. Pero podemos decir que si él puede mantener, no una efectividad de .85, pero si él puede mantener lo que ha hecho en estas cinco salidas a través de la temporada, que ha tenido historial de poder mantener lo que ha comenzado, yo creo que estamos viendo una temporada grandiosa para él. Y podemos por primera vez, sin duda alguna, decir, ok, este era el lanzador que algún día alguien hizo una proyección y lo estableció como una estrella. Esta era lo que nosotros esperábamos. Y como dije, no me malinterpreten, Berrío siempre ha sido un gran lanzador. Pero cuando él llegó a la liga se esperaba que fuera un ace. Y la realidad es que por diversos problemas y situaciones nunca lo había logrado de manera contundente. O sea, no hay dudas. Si él sigue demostrando de esta manera, yo creo que no va a haber dudas de nadie quién es el líder de esa rotación. Y con todo eso, este año, recuerden que fue una rotación muy, muy interesante. Estamos hablando de Kevin Gaussman, estamos hablando de Kikuchi, que ha avanzado muy bien en los últimos años, bien underrated. Estamos hablando de Chris Bassett, que Chris Bassett también, igual, underrated, muy bueno. Realmente estamos hablando de José Berrío, entre otros en esa rotación. Así que me gusta lo que está haciendo José Berrío. Esperemos poder mantenerlo y establecerse. Pero de verdad que no sé qué ustedes piensan. Pongan en los comentarios qué ustedes piensan del señor José Berrío.